Entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es el principio juarista que durante décadas marcó el actuar de la política exterior de México en relación con los países del mundo. Cabe preguntarse esto que es una lección básica, si ha sido aprendida por Luis Videgaray. Usted recordará que en enero de este año, al tomar posesión, reconoció que acudía al encargo para aprender, entre otras cosas más. Hoy, frente a los señalamientos que se le han hecho a Venezuela, frente al acoso del gobierno de Donald Trump y ante una serie de temas decisivos en política internacional, cabe preguntarse si Luis Videgaray ha aprendido las lecciones básicas del servicio exterior mexicano como son los principios juaristas. Cabe preguntarse esto porque después de la declaración de Luis Videgaray ante la OEA, el gobierno de Venezuela ha instruido a su representante para que lleve asuntos, como el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, también al seno de la OEA. Por supuesto que México se expone a que, así como asume una postura distinta a la que ha tomado en décadas anteriores, también sean estos países quienes asuman una posición diferente hacia un país hermano y hacia un pueblo que ha sido respetado y querido también en ese mismo lapso. Son tiempos de saber si Luis Videgaray aprendió esa lección básica para el servicio exterior mexicano. Es tiempo de preguntarse si después de este viraje que está tomando la política exterior de nuestro país, que no es nuevo este viraje, lo vimos en el sexenio, en las dos secciones anteriores, este viraje pondrá también el dedo en la llaga de asuntos que le dolen mucho al gobierno, como es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los reporteros, los periodistas que están cayendo día con día y por supuesto el asunto del narcotráfico. Vale la pena que Luis Videgaray y quienes son su cuerpo de asesores reflexionen profundamente si vale la pena regresar a las lecciones básicas de la política exterior mexicana que tanto orgullo nos dieron durante décadas. Nos vemos en la próxima, su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, desde su casa, sabersinfin.com. Hasta la próxima.